¡Feliz Halloween! Ellos solo tomanon uno, ¿verdad? ¿Cuántos dulces hay que repartir antes de ir a pedir dulce o truco? Solo dame un cuchillo y voy sola. ¡No! ¡Nadie se metería conmigo! Te dije que era muy joven para ver Amor Sin Barreras. Espera, ¿qué haces? ¿Qué? Es mi primer chocolate en toda la noche. ¿No más sneakers? No habrá más sneakers si comes las chocolates de la cuenta. Cam, no reacciona bien al chocolate. Y es por eso que casi nunca lo como, solamente en Halloween. Admito que en el pasado puede que yo me haya atiborrado. Esto hace que se vuelva totalmente loco, seguido de una crisis de llantos y un odio a sí mismo. Es un día de vines y rosas. Dulce o truco. Sí, solo toma uno. Conozco esa risa. No este año. ¡Suéltalo! ¡Estás loco! ¡Sí, loco de justicia! ¡Y solo porque te vistes como un villano no significa que debes actuar como uno! ¿Puedes creerlo? Sí, un niño que quiere más dulces en Halloween. ¡Increíble! Hablando de niños que quieren dulces en Halloween. Un segundo amor, Cam. Tal vez agarrar a un niño del brazo sea cruzar el límite. Lo he leído en libros de derechos. Suena como algo que podemos hablar de eso en la cera. Ok, un segundo mi cielo. ¿Sabes qué? Mitchell, el mismo mocoso que se llena la mano de dulces cada año. Es mi némesis de Halloween. Tenemos un contrato social. Dices dulce o truco y te dan un dulce. Si eso se hunde, estamos a un paso de vivir en un mundo donde el maíz y los dientes se usan como dinero. ¿Dices que fue tu primer chocolate? Deberías comer proteína para equilibrarlo. No necesito proteínas. Parece que el universo dice lo contrario. ¿Quién fue? Se fue por ahí, más allá de las casas que dan dulces. ¡Ya voy! Es el último. Bien, porque estás temblando ahora mismo. De rabia. No por el azúcar. Rabia. Hola. Hola, disculpa. ¡Hey! ¿Has visto a un pequeño mocoso como de esta altura? Vestido de Darth Vader tirando huevos riéndose así. Encuéntralo tú, eres Batman. Esa está en mi lista. Creo que ya no hay más espacio. Voy a tirar estas manzanas para hacer hueco para más dulces. Cam, me siento muy mal porque te tiraron un huevo, pero la arruinas la noche a Lily. ¿Tienes tanto rencor? Yo no hago eso. ¿Bromeas? Tienes más archienemigos que el verdadero Batman. ¿Y esa vendedora que te ayudó con la bufanda? Insinuó que el problema era mi cuello. ¿La profesora de inglés con la que trabajabas? Ella me dijo que estaba crazy y no sé qué significado si es loco, ¿verdad? Sí, eso es. ¿Y qué me dices de Andrew de tu grupo de coro? ¡Se robó mi maldita bufanda de teclado! ¡Por él tuve que robar la otra! Ok, admito que tengo un sentido de la justicia subdesarrollado. Gracias. No lo tendría si mi pareja estuviera de mi lado de vez en cuando. Me pongo de tu parte cuando estoy de acuerdo contigo. Eso es fácil, todo mundo lo hace. El matrimonio sobre dar la cara por tu pareja. Incluso si no estás de acuerdo con él. ¿Ah, sí? ¿Recuerdas la semana pasada en el almuerzo cuando te trajeron papas normales insistiendo en que no era así? Bueno, pues adivina. Pediste papas normales. No, no lo hice. Claro que lo hiciste. Y yo di la cara por ti porque te amo. ¿Y porque te encantan las papas fritas dulces? ¡Ey, papá! ¿Qué? Ahí está el niño que odias. ¡Santo Halloween, ahí está! ¡Ey! ¡Tú! ¡Tatante! No. Ay, estúpida capa. Hey, ¿recuerdas la semana pasada cuando almorzamos juntos y... Pediste papas normales y papá mintió por ti. ¡Demonios! ¡Esperen! ¡Ahí está! ¡Quieto, Darth Vader! Ah, bien. ¡Ey, chicos! Un poco mayor, ¿eh? Tu hijo me ha tirado un huevo. ¡No es cierto! ¡Lo que te diga no es cierto! Wow, ¿has seguido a mi hijo? Tomó un puñado de dulces. Y se rió. Lo hace todos los años. Y... ¿Cómo se siente? Bueno, se sienten como dulces de 17 centavos. Ya dijo que no tiró el huevo. ¿Hemos terminado? ¡El miente! ¡No es cierto! Mira, amigo, no sé quién te tiró el huevo, pero ahora veo el por qué. ¿Un niño toma dulces de más y tú lo persigues hasta su casa? ¡Tiene nueve! ¿Cuántos años tienes tú, Batman? ¿50? ¿Qué persona hace eso? Yo te diré la persona que lo hace. Alguien que cree en una sociedad civilizada. Que cree en el futuro de nuestro país dependiendo de las lecciones que demos a los niños. ¿Qué clase de persona, señor? Un héroe. ¡Yo no fui! ¡Te oímos reír! ¡Porque la señora rubia con H en la cabeza le tiró el huevo! ¿Señora rubia? ¿Hacha? ¿Quién fue? ¡Se fue por ahí! Vaya, eso fue vergonzoso. No, no lo fue. Fue magnífico. Diste la cara por mí. A veces siento que solamente soy yo contra el mundo entero. Y es bueno saber que realmente somos un... ¡Dúo dinámico! Muy bien, muy bien. Vayamos a jugar Candy Crush.